Les vamos a mostrar ahora cómo las nuevas tecnologías están cambiando casi todas las cosas. En el Festival de Cine de Berlín no hay ni una cinta ni un rollo de película. El certamen se ha digitalizado. 250 kilómetros de fibra óptica bajo el suelo de la ciudad permiten la proyección de cientos de películas. Un equipo de Antena Tres Noticias lo ha comprobado. Para que todo salga bien, aquí nada puede fallar a este otro lado. Todas las películas del festival empezaron a llegar a finales de septiembre hasta este lugar y lo hicieron rápido. Ya no hacen falta dos días para que una cinta llegue a tiempo. Hoy en día puedes enviar una película de 100 a 200 gigas a través de la fibra en media hora desde Hollywood a Berlín. Todas las películas del festival, más de mil, ya están en este centro de datos, un lugar clave. Porque las verdaderas estrellas de este festival no están sobre la alfombra roja, están aquí. Porque si estos servidores fallaran, el Festival de Cine de Berlín tendría que parar. En el más terrible de los casos, sí. Pero tenemos suficientes medidas de seguridad para evitar ese escenario. Seguridad 24 horas, generadores de emergencia y un secreto absoluto sobre la ubicación de este lugar desde el que las películas se envían por la noche a través de 250 kilómetros de fibra como esta bajo el suelo berlinés. Se reciben aquí antes de su proyección. La recibimos normalmente un par de días antes de su proyección y la revisamos. Aquí se comprueba que es la película correcta y el idioma de los subtítulos. Y aquí acaba el viaje, termina la tecnología y empieza por fin el cine.